¿Me aparto? ¿Caltaría más? ¿Y solo te toca hacerlo a ti? Sí, porque esta es la frostería. Ah, es que esta es la frostería. Esto es baile en el negocio, ¿no? Exactamente. La de compra soy yo, pues, no estaría bien. ¿Cómo se llama esta virgen? La Dolorosa de Andorra. ¿Aquí las salas? ¿Ocho y media? Ocho y media, sí. En la plaza del ayuntamiento, ahí se hace el encuentro. ¿O sea, hay encuentro o qué? Sí, se encuentra el Nazareno. Ah, vamos a ver el Nazareno. A ver si... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.